Cecilia Valdés, Lennon y la Noche y San Cristóbal de La Habana figuran entre las obras más reconocidas del distinguido dibujante, ilustrador y muralista Cosme Proenza, quien fuera miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y de la Asociación Internacional de Artes Plásticas. El presidente de la UNIAC, Luis Morlote, escribió en su perfil de Twitter que nuestra isla despide este 12 de septiembre al querido artista de la plástica, quien posee obras en importantes colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes y del Vaticano, entre otros espacios. Por su parte, la Dirección Provincial de Cultura de Holguín recordó la prolífica carrera de Proenza, quien era dueño de una sui generis cosmovisión pictórica distinguible en el ámbito artístico contemporáneo y que deja un aporte sustancial a las artes plásticas cubanas a partir del estudio, investigación y reapropiación de los clásicos del arte universal. Es que yo me he dedicado más a estudiar la herencia que nos trajo esas tres carabelas, toda esa religión, todo ese lenguaje que es el que hablamos nosotros, con relación a la pintura, que es un género que era impositivo, que vino como... era un género de propaganda. Lo que yo he hecho es un estudio de toda la gran pintura, desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Y agarro un pintor, lo estudio, lo estudio hasta donde puedo y con él o lo mezclo o hago algo que me parezca a mí que tiene un sentido. Es como una cadena con eslabones. Cosme se tituló en la Escuela Nacional de Arte de La Habana y el Instituto de Bellas Artes en Kiev. En series como Manipulaciones, Boscomanías, Los dioses escuchan, Mujer con sombrero y variaciones sobre temas de matiz, creó reconocibles mitologías individuales donde lo simbólico y lo mítico, mediante el uso de diferentes signos e intertextualidades, acompañan al ser humano en un viacrucis artístico a través del estudio de los códigos del arte europeo. El artista dedicó 15 años a la docencia, tutoró muchas tesis e impartió conferencias en instituciones nacionales y extranjeras. Integró jurados de varios salones y sus ilustraciones fueron incluidas en libros y revistas en Cuba y el extranjero. Lisania Hidalgo, Cubavisión Internacional.